Gracias a Dios se nos abrió el arco hoy, pudimos concretar las oportunidades que tuvimos, ahora nos vamos tranquilos y pensamos lo que viene bien mejor. ¿Puede tener más tranquilidad buscando también que ustedes puedan representar el mejor fútbol dentro del campo de juego? Sí, sí, yo creo que los resultados son los que nos dan confianza. Si bien el equipo demuestra buen juego, tenemos varias situaciones de gol, lo más importante son los tres puntos y eso nos da tranquilidad y sobre todo confianza para lo que se viene más adelante. ¿Algo que comentar, algo que decir sobre lo que sucedió justamente al finalizar el compromiso con el tema de algunos hinchas de la preferencia? Bueno, esos son temas aislados, yo creo, nosotros venimos de partidos difíciles, tenemos bronca con nosotros mismos por lo que no se nos vieron los resultados, sobre todo en casa, pero como todos son temas aislados, ahora nosotros pensando en lo que nos corresponde, que es el tema futbolístico, mejorar las cosas que tenemos que mejorar y afinar en algunos detalles para estar más tranquilos más adelante. ¿O sea que promete la hinchada a partir de ahí? Bueno, nosotros vamos a dar del todo cada partido, como siempre lo venimos haciendo. Creo que el equipo va ganando de confianza y eso es importante. Ahora nosotros solo podemos prometer entrega y garra, como siempre nos caracteriza y esperemos que el resultado nos acompañe.